saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review en el cual comentó alguno de mis vehículos de colección y ahora nuevamente vamos a comentar un camión y bueno en esta ocasión va a ser uno de la marca kento y en esta ocasión el turno es para el camión scania v8 del equipo rally art versión kento y bueno aquí podemos ver a este hermoso camión tal cual le dije este camión es un scania es un scania v8 y bueno este camión es como yo ya les dije es un camión escala creado por la marca de juguetes kento y es una marca de juguetes china y bueno que recordemos que de esta marca kento y hay por ejemplo vehículos autos modificados y también hay camiones de estos camiones aparte del mismo scania estuvieron yo he visto me acuerdo de haber visto volvo y mercedes fans y si no me equivoco también vida bueno no estoy seguro pero bueno bueno este camión es precisamente del equipo rally art que bueno es un es un que bueno es era un equipo era un sponsor de de la marca japonesa mitsubishi en el mundo del rally y bueno bueno aquí podemos ver que bueno el podemos ver que el remolque el trailer el acoplado tiene precisamente una publicidad de rally art bueno aquí pueden ver el logo bien grande podemos ver que tiene una una llanta en este lado y podemos ver que tienen este otro lado un mitsubishi lancer evo 11 y bueno podemos ver que obviamente se puede ver allí vamos a hacer un acercamiento ahí se puede ver claramente en la parrilla del dibujo de este mitsubishi el tradicional logo de los tres diamantes el tradicional logo del árbol de los tres diamantes de la automotriz nipona y bueno bueno ruedas sin ningún problema no tiene movimiento a los tres diamantes de los tres diamantes de los tres diamantes de los tres diamantes de los tres diamantes y bueno vamos a ver que el camión es precisamente color rojo y negro podemos ver que bueno podemos ver que podemos ver que se puede desprender fácilmente el remolque del del vehículo y bueno podemos ver que tiene por ejemplo entre sus detalles bueno tiene su grabado sus espejos retrovisores tiene grabado también su limpia para brisas podemos ver que tiene la licencia de escanea por encima de la parrilla podemos ver que tiene pintada sus tiene pintada sus luces y también sus luces direccionales sus intermitentes bueno también tiene ahí podemos ver el logo de de 8 ahí en una parte de la puerta podemos ver que tiene el tradicional logo del león con corona aquí del símbolo de la sueca escanea que bueno recordemos es una marca perteneciente al grupo volkswagen bueno y aquí también se puede ver el logo de escanea en este lado ahí con letras blancas y bueno lamentablemente sus luces traseras no tienen pintura bueno podemos ver que podemos ver qué tiene acá un un aparato de un aparato de de refrigeración para refrigerar la carga bueno podemos ver que tiene también sus sus patas estabilizadora el trailer y bueno también podemos ver que tiene grabada las los detalles de la de la puerta trasera acá la bueno las luces del trailer tampoco tienen pintura bueno el trailer tiene precisamente 6 ruedas más las las cuatro del camión que serían 6 7 8 9 10 son en total 10 ruedas el que tiene este camión y bueno bueno como todos sabemos además un poco de historia escanea pertenece actualmente al grupo volkswagen de alemania además esta marca por un tiempo también esta marca por un tiempo tenía como marca hermana a a la desaparecida división automotriz también sueca sab sab y bueno que sab también esa era una que además era una marca perteneciente perteneciente al grupo general motor de estados unidos y bueno como yo ya les dije anteriormente escanea fue marca hermana de sab por un tiempo y había una asociación llamada sab escanea así como lo hay ahora renonizan y bueno recordemos que esta marca se fundó como sabemos a principios del siglo pasado por ahí por el 1901 y bueno y como sabemos esta marca tiene su sede central en suecia en una ciudad que bueno yo no sé sueco así que no no sé cómo se llama esa ciudad además que el nombre es muy difícil de pronunciar y bueno mi recomendación se lo recomiendo a todos los fanáticos de los camiones yo soy muy fanático de estos vehículos y me gusta y también tengo hartos de camiones a escala y tengo algunos antiguos que me gustaría revisar algún algún día como por ejemplo tengo un international de color amarillo de matchbox que me gustaría mucho revisarlo y bueno ya saben recomendable para todos los fanáticos los camiones y con esto me despido nos vemos en otro vídeo cuando lo estén viendo comenten de me gusta y suscríbanse adiós camifuera chau